Gemini, mis lindos, Geminianos, feliz comienzo de semana y con esa luna en Leo que arrancamos el día lunes, pues mire, ustedes a avanzar, a brillar y a seguir hacia adelante porque están allí buscando, conquistando, renovando y cambiando. Así es que, ¿cuál es el mensaje que le trae el tarot para esta semana? Ajá, mira, mucha introspección, una semana, si se quiere, donde van a estar un poco meditativos, van a estar un poco cautelosos en cada una de las cosas que van a dar, porque de una u otra manera se han estado envolviendo en ciertas situaciones, porque las emociones o los sentimientos los está llevando nuevamente hacia algo, pero ustedes están dentro de, en el fondo, ustedes saben que simplemente tal vez es producto de ciertos estados emocionales que los conlleva en muchas ocasiones a querer dar ese paso hacia atrás y establecer nuevamente a lo mejor algo que ya se había finalizado. Piensen bien lo que van a hacer, de verdad es una semana donde ustedes van a estar muy meditativos porque no están muy seguros de todas las situaciones, aunque estén viendo ciertos cambios, ciertas formas distintas, pero en el fondo ustedes tienen la duda, y recuerden, el único que no falla es el corazón, así es que no se dejen llevar por esas ilusiones pasajeras, porque después las cosas pueden volver nuevamente a su estado natural como son, y ahí vuelven nuevamente a caerse, y a abatirse, y a ponerse nuevamente ustedes en esos estados que, que, de autocastigo, porque acuérdense que ustedes son los extremos de las situaciones. Veo en esta semana fuerza, fuerza, fuerza creativa, porque sigue esa parte laboral, y sigue esa parte económica fluyendo, y vienen, 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 vienen momentos, y vienen circunstancias y situaciones en las cuales van a, va, esa, esa, esa creatividad, ese ingenio, esa parte de ustedes tan, tan apurada para, para hacer las cosas, este, va, van a, va a estar puesta en práctica para esta semana. Así es que, a, 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 a seguir entusiasmado, a seguir con mucho valor, a, 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 a tratar de equilibrarse en ciertas formas, en, con, en, en ciertas situaciones en la parte física, pero en realidad, la semana está bien, bien, este, completita, bien, eh, arregladita para que sigan haciendo muchas cosas. Entonces, imagínense, vea, el conocimiento y la capacidad creativa es lo que va a influir en esta semana para ustedes, ¿ok?